Oye chuladas creativas te vamos a enseñar a hacer una rica botana para este fin de semana se ve deliciosa y de verdad está exquisita, comenzamos bueno pues para esta botana necesitamos un pepino, cacahuates enchilados o japoneses, limón y chile ahora vamos a cortar el pepino a la mitad y luego en la base otro corte el corte tiene que ser muy poquito, esto es nada más para que se te paren los pepinos ahora vamos a quitar el relleno del pepino, solo las semillas ayúdate con un cuchillo para quitar hasta el fondo de las semillas retíralas muy bien ahora vamos a rallar nuestro pepino por la parte de afuera a mi me gusta rallarlo con un tenedor porque sabías que la cáscara tiene muchísimo más propiedades que el mismo pepino pero si no te gusta se la puedes quitar por completo ahora en la parte de arriba vamos a ponerle limón vamos a embarrarle limón por adentro y todo alrededor de la parte de arriba para escarchar nuestro pepino ya que lo tengas muy bien con limón en la parte de arriba ahora vamos a colocarlo sobre el miguelito en polvo o cualquier tipo de salsa en polvo ahora rellénalo todo por el interior de cacahuates enchilados o cacahuates japoneses ahora decora muy bien tu plato lleno de botana alrededor de tus pepinos colócale por encima un poquito de chile en polvo y unas gotitas de limón para darle sabor a tus cacahuates incluso le puedes colocar una cucharadita de valentina o de cualquier otro tipo de salsa que te encante también puedes espalcírsela en toda tu botana queda increíble, se ve muy coqueto y además de verdad sabe deliciosa si quieres ver otra gran idea de botana no dejes de ver el video anterior paletas enchiladas de manzana y jicaletas dale click aquí donde dice video anterior esta idea es genial para los niños les fascina bueno pues no dejes de compartir tus ideas en nuestras redes sociales mándanos fotos de como te quedo tu deliciosa botana y por favor escríbenos, déjanos un like y ya sabes si te encantó, te encantó, te encantó la idea de hoy pues bueno compártelo bueno nos vemos el próximo jueves bye bye y bueno ya sabes cada jueves salimos en Venga la Alegría Azteca 13 ahí tenemos una idea nueva pero aquí en nuestro canal 3 así es que suscríbete, dale click aquí y ya te suscribiste así como magia entonces dale click, suscríbete y te va a estar avisando cada que tengamos una idea nueva así es que esta semana que entra otras 3 ideas nuevas para tu casa, para una rica botana, para decorar, para reciclar ya sabes muchísimas cosas en este canal y bueno ahora si yo me voy bye bye